¿Por qué no lo pensaste? Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo Y tú me hiciste a tu modo, ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de todas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor Conocí a tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de todas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocí a tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado